Bienvenidos amigos de mujer a su segmento de jardinería. Hoy le traemos un tema muy especial y es que vamos a hablar sobre la cascarilla de arroz, cómo podemos utilizarla y los beneficios para nuestras plantas. Vamos a conocer más de este producto. El arroz es uno de los alimentos más consumidos en el mundo entero y su cáscara no se queda atrás. La cascarilla de arroz es un subproducto del proceso de molienda del grano maduro del arroz. Se obtiene de separar el grano de su cáscara. Como sustrato ayuda a corregir la acidez del suelo, mantiene un buen drenaje y las plantas se conservan húmedas y sin encharcamientos. En ella se encuentran importantes nutrientes como el fósforo y el potasio, muy importante para el crecimiento saludable de nuestras plantas. Al mezclar la cascarilla de arroz con la tierra y abonos, retrasa la compactación o el endurecimiento del suelo de nuestras macetas. Esto beneficia el desarrollo de las raíces de las plantas, dando como resultado plantas fuertes y saludables. Increíble todos los beneficios que puede traer la cascarilla de arroz para nuestras plantas para que estén hermosas y fuertes. Me imagino que muchos no conocían este tema. Bueno, nos despedimos y les damos todas las bendiciones para que sus deseos sean cumplidos en este nuevo año que viene y esperemos que nos traigan muchas cosas buenas. Será hasta la próxima.